El sector del transporte inter e intraprovincial también ha resultado afectado tras la fuerte temporada invernal. En el caso de cooperativas de transporte Esloja, por ejemplo, según señala su gerente Mauricio Espinosa, la demanda de sus servicios principalmente en las frecuencias de la noche disminuyeron hasta un 30%, por el temor de los usuarios ante las fuertes lluvias y los inconvenientes que se presentan. Entonces prácticamente no tenemos la apertura necesaria, pues muchas veces tenemos que optar por el tema de otras vías alternas. Los derrumbes constantes en el sector de Chahuarpan, Bajelpindo y otros puntos críticos han afectado a los transportistas y usuarios, puesto que la intervención no es inmediata, teniendo que esperar varias horas para retomar el viaje. Cuando llueve se bajan las coladas, todo eso en los derrumbes y lamentablemente no hay el auxilio necesario que debe ser inmediato para no crear malestar tanto en el usuario como en el transportista. Entonces sí un llamado a los del EMTO para que nos ayuden. Freddy Guerrero, presidente de la Unión Provincial de Transportistas y gerente de Unión Cariamanga, expuso que si bien la intensidad de las lluvias ha disminuido, las interrupciones persisten. No sé si elaboraron un plan de contingencia para poder enfrentar este invierno, en realidad la autoridad tendría que dar esas respuestas, pero de lo que se ve no existe dicho plan de contingencia porque existen interrupciones en algunos lugares que con la presencia de maquinaria se habilitara enseguida el paso, pero no, al contrario, tenemos que padecer ahí horas esperando hasta que nos habiliten las vías. Debido a la baja demanda en los viajes durante la noche, se han visto obligados a suspender varias frecuencias, a Quito principalmente. Sin embargo, los representantes del sector del transporte señalaron que una vez habilitado el paso a Loja Cuenca, de manera inmediata procedieron a habilitar las frecuencias al 100%, puesto que tenían que optar por vías alternas, lo que implicaba gastos operativos. Yo me atrevería a decir que ha disminuido en un 40% la demanda, por eso es que tenemos que suspender algunas frecuencias, porque no es conveniente operar en esas condiciones. Enfatizaron que la falta de mantenimiento en las vías preocupa y no da garantías para este y otros sectores para poder brindar el servicio a la ciudadanía de manera segura. Para Mundo Visión, Carola Gila.